No fuiste tú, fui yo que te reí Esa historia se abre, esa historia se abre Esa historia se abre, es lo que te reí La flor de la patrulla y nadie te traje No fuiste tú, fui yo que te reí Esa historia se abre, esa historia se abre Esa historia se abre, es lo que te reí Esa historia se abre, es lo que te ref81 Esa historia se abre es la cara Esa historia se abre, es lo que te reí Esa historia se abre, es lo que te reí Esa historia se abre, es lo que te reí Ahora puedo crecar pesos Y ella tiene un crecent,ẫnan sé tus papa Yo me voy a contacted you, mi hija Tu dirás small barco, mi hija Tu dirás un corazón, yo me voy a tregrar Lo creo que te reí En el cual me está haciendo mis afición, dale a la diversión Si tú ya estás mal, dale, y nada te da que No crees que te cuido que te veas Y tú ya estás en el rey Esas sueñas al revés, tú ya estás en el rey La fiesta es tan buena, y nada te da que No fue tan grande, y nada te da que Esas sueñas al revés, tú ya estás en el rey Esas sueñas al revés, tú ya estás en el rey La fiesta es tan buena, y nada te da que No te da que te cuido que te cuido que te cuido que Andas con él, diciendo que cuando era No veía como tu sueño va a durer La fiesta es tan buena, sabiendo que no eres mujer Bueno, no estás como yo, así que tú no vas a entender Yo te cúco, tampoco, no estás en el rey Yo te voy al conmigo, aunque lo sé Tú quiero que te cuido que te cuido que Me tocumba, mira, que tú me nível la wasa No conf controlar la foto Adventuble sólo va a durar Bueno, no bebo �ill Patrol, no sé qué Tu historia es tan buena, son mis 58 Y no hay pena ver, no fuiste tú, no hay ni que te No hay ni que te voy, no hay ni que te voy No hay ni que te voy, no hay ni que te voy